Hola y bienvenidos a otro vídeo, bienvenidos a este canal, a CryptoSystems, donde estamos repasando la actualidad, estamos mirando noticias, estamos hablando sobre Bitcoin, criptomonedas y estamos hablando sobre los números de la economía, básicamente de los Estados Unidos, porque es lo que influye siempre en estos mercados de criptomonedas y en los mercados de inversión en general. Y tenemos hoy noticias del desempleo de los Estados Unidos y eso es un número bastante importante y es a raíz de eso uno de los números que Jerome Powell está mirando y puede ser que los tengan en cuenta a la hora de subir o bajar los tipos de interés que nos toca ahora el 12 de junio que tome esta decisión. Vamos a hablar sobre los ETFs al mercado, al contado de Bitcoin, porque vemos que BlackRock está por encima de los 300.000 Bitcoin que ha acumulado en 5 meses desde enero solo y vamos a ver más gente que están comprando Bitcoin y a todo esto por qué no se mueve, porque Bitcoin le cuesta tanto subir de este límite que estamos ahora en torno a 71.000 dólares. Parece que no, con toda la compra que tenemos, parece que no subimos. Así que vamos a hablar sobre todo eso y más noticias que tenemos. Darle a like, compartir, suscribirse al canal para llegar a más gente que tiene que entender el problema que existe. No estamos aquí porque queremos invertir, sino que nos empuja, los gobiernos, los bancos centrales nos empujan a invertir nuestro dinero porque si no nos lo roban con esta inflación que sufrimos. Bueno, vamos a empezar siempre con el precio de Bitcoin, 71.120, 3.799 Ethereum. La capitalización del mercado 2,77 trillones y dominancia Bitcoin 50,5. Vemos aquí las monedas alternativas, básicamente en pérdida, poca pérdida, pero en rojo. Hay algunas ganancias también en algunas. En algunas, meme coins más que nada, por lo menos esta. Y bueno, más o menos se mantienen igual, ni subidas, ni bajadas. Todo el mercado se mantiene igual. Bitcoin, ¿no? Bitcoin vimos que intentó aquí otra vez hacer unos unos picos altos. Llegamos a 71.949, ¿no? Y ahora otra vez hemos bajado, pero estamos en verde todavía, ¿no? Ethereum, pues más de lo mismo. Mercado lateral. Llevamos unos días que estamos en casi llegando a 4.000, pero no hay manera, ¿no? Pero bueno, vamos a ver estos datos económicos, ¿no? Porque han salido los números de empleo en mayo, ¿no? En los Estados Unidos. Y tenemos aquí el resumen. El mercado laboral sigue mostrando signos de resiliencia ante el aumento de las tasas de 3 de la Reserva Federal. La economía añadió la friolera de 272.000 puestos de trabajo en mayo, superando fácilmente las expectativas de 182.000. La tasa del desempleo de Estados Unidos aumentó a un 4%. El crecimiento de los salarios sigue siendo una fuente difícil de inflación, aumentando a un ritmo del 4,1%, que todavía es demasiado alto para la Reserva Federal. Conclusión clave. Considerando todo, el informe de empleo de mayo no apunta a recortes de tipo inminentes por parte de la Reserva Federal. El repunte del crecimiento del empleo respalda la idea de que el mercado laboral resiliente sigue siendo fuerte y la economía continúa resistiéndose mejor de lo esperado. ¿Qué va a hacer la Reserva Federal ahora? Los tipos de interés están altos todavía, deberían de bajar ya, la inflación todavía es un problema, el mercado laboral supuestamente está muy resiliente. ¿No? Quiere, Jerome Powell quiere hacernos pobres, quiere que la gente no encuentre trabajo, quiere despidos, quiere que no haya dinero que entre en el mercado, en la economía, para crear esta inflación. Aún así se han creado más puestos de trabajo. O vamos a ver otra opinión, ¿no? Que dice, bueno, no lo contrario, pero está poniendo en duda todo esto, ¿no? Porque vemos que todos los titulares dicen que la economía añadió 272.000 puestos de trabajo en mayo. Sin embargo, cuando se profundizan los datos, se puede ver que el empleo a tiempo completo en realidad cayó menos 625.000 puestos de trabajo de tiempo completo, ¿no? Mientras tanto, el empleo a tiempo parcial aumentó 286.000 puestos de trabajo. O sea, aumentó todas estas personas junto con la tasa de desempleo del 4%. Bueno, se trata de la mayor caída del empleo a tiempo completo desde diciembre de 2023. También es el primer mes con un desempleo superior al 4% desde febrero de 2022, ¿no? ¿Cómo es que este es un mercado laboral fuerte, no? Tenemos los números oficiales, pero cuando vemos, profundizamos, vemos que realmente se han perdido muchísimo más, pues, el trabajo a tiempo completo. Y se parece que han contabilizado los números de trabajo temporal, ¿no? Las mismas personas que ya trabajan, tienen un segundo trabajo, un tercer trabajo, lo que sea, o las empresas ya no hacen contratos a tiempo completo, solamente temporales, ¿no? Y es este el número realmente que ha subido, ¿no? Entonces, la tasa de desempleo subió al 4%. Esto diría que es una economía débil, ¿no? Entiendo yo. Por lo tanto, la Reserva Federal debería de verlo y ver que la inflación no va a subir, ¿no? Bueno, total, vamos a tener que ver los números de la inflación, yo creo. Y en base a eso van a actuar ahora el 12 de junio, ¿no? Pero tenemos aquí las estadísticas y vemos que el 12 de junio, pues, realmente casi el 100% de probabilidades de que se queden los tipos de interés sin cambios, ¿no? Sería muy raro y muy fuera de la normal de que venga Jerome Powell y diga vamos a bajar también, ¿no? Y si pasa eso, los mercados van a explotar. Bueno, vamos a ver estos números de los ETFs, ¿no? Porque tenemos los números de ayer, unas entradas totales de 256 millones. De GBTC han salido 38 millones, esto no nos gusta, ¿no? Pero bueno, no es mucho, en total 218 millones, ¿no? Y tenemos aquí este gráfico, ahí 866 millones, algo así eran, luego 400 y pico y ahora 218. Hay alguna ballena, yo creo que entró fuerte y ha dicho, mira, yo compro de una vez y me olvido de estar pendiendo el precio de Bitcoin y ya está, ¿no? Y el segundo día yo creo que han venido, han visto esto, han venido otros, se han animado y, bueno, hemos perdido un poquito la esperanza. Esperanza de empezar esa segunda ola en, como aquí, ¿no? Que han empezado de cero y hemos tenido esta subida, ¿no? En las entradas, en los ETFs. Pero bueno, no es tarde todavía de tener esas entradas. ¿Qué más tenemos por aquí? BlackRock, ¿no? BlackRock está rompiendo el número de 300.000 bitcoins retenidos, ¿no? 347 millones de dólares que ha comprado la última vez, ¿no? Y pasa por encima de 300.000 bitcoins. Y ahora sí que sí que está por encima de GBTC, que ya hemos visto que de GBTC han salido más. Y tenemos a alguien que está, que ha adoptado ya esta estrategia de Michael Saylor y sigue con la estrategia, ¿no? Y tenemos esta compañía, Semler Scientific, ¿no? Quiere reunir 150 millones para comprar más Bitcoin. El fabricante de dispositivos médicos adquirió 247 bitcoins más y planea recaudar 150 millones para expandir aún más su tenencia de tesorería de Bitcoin. Bien, siguiendo el ejemplo de MicroStrategy, ¿no? Y aquí he visto, ¿no? No sé dónde pone que es. Sí, adopta Bitcoin como su activo de reserva del tesoro primario, ¿no? O sea, todo lo que tiene en el tesoro de la empresa, el primer activo principal va a ser Bitcoin a partir de ahora, ¿no? Y normalmente un tesoro es algo que no tareas, no es algo que compras, vendes, compras, vendes, compras, ahí se queda. Ese es dinero retenido, si no para siempre, para muy largo plazo, ¿no? Igual que Michael Saylor, Michael Saylor que hacen MicroStrategy, ¿no? Y bueno, vemos mucha compra, los ETFs parece que se han animado de nuevo, todas estas ballenas, ¿no? Y vamos a hablar un poquito por qué el precio de Bitcoin no se mueve, ¿no? Porque tenemos tantas compras, ¿no? Y hay una lista aquí que básicamente está hablando de que los ETFs de Bitcoin tienen que abrir en más mercados, ¿no? No tenemos ETFs al contado en Reino Unido, en Japón, ¿no? Dos de los mercados más grandes que van a llegar seguramente, ¿no? Así que hay más crecimiento por llegar. Eso es uno de los motivos, ¿no? No hay bastante compra. Se compra pero no hay bastante para subir el precio de Bitcoin. O no hay bastante para poder pelear o restar estos tenedores a largo plazo, ¿no? Que tienen Bitcoin que están empezando a vender, ¿no? Y parece que estos tenedores a largo plazo han bajado al 54% en los últimos seis meses, ¿no? Y no parece que es mucho, ¿no? El 3% no parece mucho, pero es el equivalente a 630.000 Bitcoin, ¿no? O más o menos tres veces más que el total que han adquirido los ETFs al contado en los Estados Unidos, ¿no? Nos guste o no, hay mucha presión de venta, ¿no? Y aquí tenemos este gráfico y vemos que siempre que empieza el precio de Bitcoin a subir, pues estos tenedores a largo plazo se deshacen de... A largo plazo es de dos o más años que han tenido Bitcoin sin mover, ¿no? Entonces, sube el precio de Bitcoin y empiezan a deshacerse Bitcoin, ¿no? Aquí también, ¿no? Empieza a subir el precio de Bitcoin y llega a un punto que, ¿no? Están contentos con sus ganancias desde hace dos años que han comprado y empiezan a vender poquito a poco, poquito a poco en la subida de Bitcoin, ¿no? Y en 2020 también ha pasado lo mismo. Vemos de aquí, según sube el precio, ¿no? Bajada en estos tenedores. Y ahora a mí me parece más o menos que hace la misma curva que en 2016-17, ¿no? Y vemos este punto aquí en la mitad del ciclo alcista y yo pienso que podemos estar en la mitad del ciclo alcista. Según sube el precio Bitcoin, tiene que subir más. Estos tenedores a largo plazo van a empezar a vender más y más y más. Y más tarde o más temprano, pues se van a quedar sin Bitcoin, ¿no? Y es cuando realmente ya no hay quien venda. Si tenemos euforia en los mercados, ahí es cuando se produce esa explosión en el precio de Bitcoin, ¿no? Que supuestamente, según los analistas, es lo que tiene que llegar. Pero de momento hay tenedores a largo plazo, más de dos años que han tenido Bitcoin, están contentos con las ganancias, empiezan a vender. Y no hay bastante compra por parte de los ETFs y todas estas ballenas que puedan comprar lo que ellos venden, ¿no? O más o menos compran lo que venden. Por eso el precio se mantiene en estos precios, ¿no? Que ni sube ni baja. Estamos ahí en torno a 70.000 dólares, ¿no? Así que hay que esperar un poquito más. Algún catalizador y esta subida de... Bueno, bajada de tipos de interés puede ser este catalizador. ¿Cuándo vendrá? Junio. Ya hemos visto que es poco probable. Julio, agosto. ¿Cuándo tenemos las próximas fechas? Vamos a ver. 12 de junio. Luego 31 de julio. Y luego 18 de septiembre. O sea, agosto nada. Estamos de vacaciones. Hay que mentalizarse que posiblemente hasta después de agosto no se toquen estos tipos de interés en los Estados Unidos. ¿No? Llegamos a septiembre. Posiblemente estemos en este rango. Nos aburrimos. Vamos de vacaciones, etc, etc. Y remontamos y retomamos los mercados en septiembre. Hay que mentalizarse que puede pasar eso. Pero bueno. Puede ser que también tengamos buenas noticias, ¿no? Porque vemos aquí algunos indicadores. El cruce alcista del MACD se ve en el gráfico de tres días. Fácil de entender. El gráfico solamente dice esto, ¿no? Un cruce en el MACD siempre que ha pasado esto, ¿no? Aquí en octubre de 2023 subimos de 26 a unos 40. Y en febrero de 2024, de 40 a 74, después de este cruce, ¿no? En el gráfico de tres días. De octubre a febrero, octubre, noviembre, diciembre, bueno, unos cuatro meses, ¿no? De febrero a junio, más o menos igual, febrero, marzo, abril, mayo, junio, tres, cuatro meses. Entonces, podemos tener igual ahora tres, cuatro meses de subida en torno a unos 100.000 dólares por algún catalizador, sea el que sea. Posiblemente esto es bajada de tipo de interés por parte de la reserva ahora en junio. Si nos llevamos esta sorpresa, puede pasar. Si no, no lo sabemos. Vamos a ver. Es un indicador. No nos dicen nunca estos indicadores algo muy cierto. Pero las últimas dos veces, vemos aquí que han cumplido y bien, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa, ¿no? Y terminamos con los comentarios, porque tenemos aquí unos pocos, así que vamos a repasarlos. LD, libertad descentralizada. ¿Qué importante es la reflexión que hoy has puesto sobre la mesa? La distorsión que produce en los datos el medir en dólares la trayectoria de las bolsas. Las que sean, ya que la unidad de medida lleva años bajando su valor, devaluándose y con una clara dirección hacia cero. El día que comprendí esto en 2019 fue cuando paralizamos mi mujer y yo los planes privados de jubilación del BBVA. Y desde ese día destinamos ese importante a comprar Satoshis. Hemos pensado de avanzar en valor ahorrando como si estuviéramos de viaje y hemos pasado de viajar en una bicicleta oxidada a viajar en un comodísimo Mercedes con divertido y noble chofer. Ojalá nuestra historia inspire a otras personas, por lo menos, a investigar y formarse en el ABC del ahorro y la macroeconomía exacto. Vemos el SP500 que sube y sube en los últimos 100 años, pero si lo comparamos, sube porque lo comparamos con el dólar, que realmente baja en valor adquisitivo. Y si lo comparamos con la masa monetaria, la expansión, vemos que ni siquiera el SP500 ha subido por encima del pico de 1929. Para que veáis el robo que sufrimos a largo plazo. Como ya hay confianza, te comento desde el cariño, la admiración y el deseo de aportar, Suiza bajó tipos en marzo y Suecia bajó tipos en mayo. Sí, siempre me hago lío. Suiza, Suecia, bueno, los dos países han bajado y me parece que lo cubrimos en este canal. Ya el Banco Central Europeo bajó también. El siguiente es el Banco Central de Reino Unido. Y al final será la Reserva Federal, seguro. Más tarde o más temprano. Y ya no es cuestión de que sí van a bajar, es cuándo van a bajar. Tienen que bajar. La economía no puede seguir así. Los bancos y todo sufren. Bueno, abrazo fuerte y te seguimos apoyando como acumulando. Gracias por las palabras. Hola, Radu y comunidad. Primero like y a seguir aprendiendo como Radu ante quien me quito el sombrero por su labor difundiendo tanta información tan importante. Gracias por las palabras de nuevo. La verdad que yo estoy intento buscar tiempo según los días que pueda, según el trabajo que tengo por aquí, hacer un vídeo o dos. He empezado con algún sort también. Y es información que yo estoy comiéndome todos los días. Entonces, no es que no cueste. Cuesta hacer estos vídeos, reunir toda esta información y ponerla en una historia para decirlo así. Pero eso digo, es información que yo gasto o consumo todos los días. Y me gusta compartirla aquí. Si llega alguien, pues mira, bienvenida sea. Sergio Hugo Perrota. ¿Me podrás dar la diferencia de Bitcoin Cash o Bitcoin ETF o diferentes tipos de Bitcoin? Bueno, los diferentes tipos de Bitcoin son Hard Forks, que pasaron muchos en 2017 y algunos antes. Cuando han querido cambiar algunas características muy importantes de Bitcoin, como el tamaño del bloque de transacciones. Ahí es cuando se han bifurcado Bitcoin Cash de Bitcoin con un tamaño de bloque de 4 megas para que entre más transacciones. Por lo tanto, se hacen más rápidas las transacciones, pero se ve que nadie adoptó. Algunos mineros sí han bifurcado porque hace falta gran parte de mineros para hacer una bifurcación que esté de acuerdo con esta bifurcación. Empezar a minar y hacer las transacciones y cambiar el algoritmo a 4 megas. Pero ya hemos visto que el mercado no adoptó todos estos diferentes tipos de Bitcoin. Ni Bitcoin Cash, ni Bitcoin SV, ni Bitcoin Gold, ni Bitcoin no sé cuál más. Y hay otros Hard Forks. Me parece que Litecoin es un Hard Fork de Bitcoin desde los principios principios. Y he escuchado que también Dogecoin es un Hard Fork de Bitcoin al fin y al cabo. Y bueno, están ahí, pero ¿qué uso tienen? Pues no podríamos definir qué uso tiene Litecoin, qué uso tienen Bitcoin Cash, qué uso tiene Dogecoin. Son monedas adoptadas por... Hay comunidades, por eso están ahí, se hace trading. Tienen este efecto Lindy. Hay una teoría que se llama el efecto Lindy, que cuanto más algo existe en un mercado, en el mundo o donde sea, más nos mentalizamos con su existencia y más va a existir. Porque está ahí y hasta lo adoptamos como que existe y ya está. Bueno, esa es la diferencia y diferentes tipos de Bitcoin. Pero bueno, Bitcoin es el rey, el rey de todos los demás Bitcoin, digamos así. Bueno, Sagaso FNUR. Estoy feliz y triste. Bueno, la verdad que yo también estoy feliz por haber aprendido todo esto, por poder difundirlo aquí, por tener esta comunidad y por haber comprado Bitcoin hace años. Estoy triste porque me quedo sin dinero para comprar más Bitcoin y en eso estamos, en trabajar, ahorrar, invertir y repetir. Es el lema de este canal. Espero que le deis a la de compartir, suscribirse al canal para llegar a más gente y espero veros en el siguiente vídeo.